Hola, ¿qué tal? Soy Rosalba de Lía en Sociales 3.0.mx. Estoy muy emocionada, muy contenta de que Eli Martínez nos haya recibido aquí en su consultorio. Ella es psicoterapeuta, empresaria, escritora, ay, perdón, y nos va a contar un poco sobre quién es ella y seguramente la conocen, pero vamos a entrar un poquito más en el lado personal. Eli, muchas gracias por recibirnos. No, hombre, para mí un honor que me estén entrevistando en ADN. Platícanos un poquito, la verdad es que la intención de estas entrevistas es conocer un poco el lado humano de las personalidades con quien estamos platicando. ¿Quién es Eli Martínez? Bueno, muchas gracias primero por considerarme una personalidad. Yo me considero una persona normal. Bueno, mira, yo estudié Administración de Instituciones en la Universidad Panamericana que nace ayer y entonces me caso, me voy a vivir a Tabasco y en Tabasco me entra una depresión muy fuerte. Yo ni siquiera reconocía que tenía una depresión y yo ya traía ideas suicidas. Y entonces pues esa depresión me lleva a tocar fondo afortunadamente y un día estaba bañándome y es como si Diosito me dijera, a ver Eli, o te terminas de hundir o vas para arriba. Y entonces, bueno, afortunadamente decidí salir adelante, entro a un centro de desarrollo humano en Tabasco y ahí me empiezo a recuperar. Sanó mi depresión, me empiezo a conocer, según yo me conocía muchísimo, me di cuenta que no me conocía a mi papá. Permíteme rápido, me interrumpí, tú eres psicoterapeuta, tú tenías información de que podías estar deprimida y aún así... No, no, yo no era psicoterapeuta todavía. Ah, ok, ok. No, yo estudié administración y me dediqué al ramo de alimentos y bebidas. O sea, nada que ver, ¿no? Y entonces, bueno, entró a este centro de desarrollo humano y me lleva mucho la atención que las personas lo primero que cambiaba era lo físico. Nos poníamos más jóvenes, nos veíamos más jóvenes, como más radiantes, más guapos, o sea, no cambiaba. Y entonces yo decía, ¿cómo le hacen a estas mujeres para que cambiemos? Esa curiosidad me lleva a estudiar desarrollo humano ya de manera profesional. Y ahí descubro que era mi vocación. Y entonces, bueno, ya me formo como terapeuta, luego como terapeuta de parejas. Y en ese movimiento venimos a vivir a Querétaro y llegando a Querétaro entro a Conductas de Riesgo. Ahí me doy cuenta que soy codependiente, como el 99.9% de los mexicanos. Y entonces, bueno, pues me recupero de mi codependencia también y estudio una técnica fabulosa que se llama Resonational Pattern y que es física cuántica con psicología. Y bueno, de ahí empiezo ya a formar mi carrera profesional. La empecé en Tabasco, pero aquí es donde realmente se me abren las puertas. Yo por eso estoy tan agradecida con Querétaro, porque Querétaro ha sido mi lugar de lanzamiento, pues, y donde empiezo a incursionar también en medios. Empiezo en EXA, precisamente. Y también he estado en periódico, en revistas, en televisión con Lucerito Santana. Luego inicio mi propio programa online de televisión. Luego me voy a Kiss FM. Y ahora, muy pronto va a empezar mi programa de Facebook Live con Aura Medina de Ruiz. Obviamente en todo este transitar y, bueno, en toda tu carrera profesional ya dedicándote a dar terapia, te sigues descubriendo, tú sigues desarrollando tu capital humano todos los días y sigues preparándote tú, porque estás ayudando a muchas personas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo crece? ¿Cómo se mantiene él y bien fuerte para ayudar a los demás? Mira, en principio hay que aceptar que el paciente que te toca no es de gratis, que es el paciente que te viene a enseñar cosas también a ti. También es responsabilidad nuestra que cuando algo te mueve como terapeuta, lo trabajes en terapia tú también. O sea, yo también tengo mis terapeutas. No nada más tengo uno. Dependiendo del tipo de problema, es al tipo de terapia al que voy. Soy bien nerd. Me encanta estudiar. Todo el tiempo estoy estudiando. Me encanta leer, me encanta oír audios, me encanta investigar, me encanta ir a tomar cursos de esto, porque es una responsabilidad del terapeuta el estar mejor para los pacientes o para los alumnos, porque también me encanta enseñar. Es más, disfruto más el trabajo de grupo que el trabajo individual, porque me encanta ver cómo se van espejeando unos con otros y cómo el trabajo es mucho más eficiente, mucho más rápido que en terapia individual. Platícanos de tu libro, es que ahorita nos contaste toda esta historia y tu trabajo en medios y cómo es tu trabajo profesional, pero este es tu libro. Sí, el cúmulo. Y además con una tecnología padrísima que nos estabas platicando. Sí. Mira, el libro Crea una vida a tu medida surge porque llegó un momento en mi carrera donde ya di cursos, ya di muchos años terapia, ya he dado conferencias a nivel mundial, entonces yo digo, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo puedo llegar a mayor número de personas? ¿Cómo puedo ayudar a mayor número de personas? No, pues a través de un libro. Y como escribí artículos desde hace muchos años, dije, ah, pues, pecataminuta, que una cosa sencillita, no, hombre. Escribir un libro es complicadísimo porque plasmar tanta información en un libro, bueno, les quiero decir que salió un documento, bueno, como de mil páginas y la editorial me dijo, no, Eli, es demasiado, o sea, tienes que resumirlo y tienes que hacerlo más práctico y más digerible para la gente porque era un libro muy técnico. Entonces, bueno, el proceso de escribir el libro me llevó aproximadamente tres años porque es todo lo que me ha servido a mí y a mis alumnos. Doy un diplomado de Empowerment que afortunadamente ha tenido muy buena recepción con las personas. ¿Presencial o la línea? Presencial. ¿Cuánto hiciste? Donde es el, digamos, todo el libro, ¿no? Ahí está. Y entonces, bueno, como vi los resultados en las personas, ellos me reportaron los cambios en su vida, cómo se sentían, pues, yo dije, esto es lo que quiero escribir y es el libro. Entonces, un día, bueno, pues, empecé, ya saben, escribir mi libro y literal, así fue. Estaba en Facebook y me manda un cuate un inbox y me dice, hola, soy fulanito de tal, soy director de Tatá en Grupo Carso, llevo mucho tiempo siguiendo tu trabajo, nos gusta mucho lo que estás haciendo, Fundación Telmex te quiere apoyar. ¿Qué quieres? Y yo así, no, ya dije, este me está choreando, o sea, esto no es real. Y me meto a Facebook a ver quién era. Y si era, y si era, ¿no? Bueno, no les quiero decir que me puse bien nervioso porque dije, ay, guau. Y me invita a Grupo Carso para que platicáramos y ellos fueron los que realmente me impulsaron ya con lo del libro, me introducen con las editoriales, las editoriales afortunadamente les gustó el material y así es como surge. Y luego Grupo Carso dijo, a ver, ¿y por qué no le metemos realidad aumentada a tu libro? Y es el primer libro, como te decía, a nivel mundial que tiene esta tecnología, donde tú con tu celular pones donde está este logotipo, se abre el video donde les explico cosas. Entonces eso hace que es como si estuvieran ustedes en un salón de clases, estuviéramos interactuando. Estudiando y escuchando al maestro. Sí, claro. Qué maravilla. Platícanos qué hay en este libro. ¿Qué hablábamos hace ratito antes de comenzar la entrevista de este tema? Cuando uno empieza a querer crecer como ser humano, en este camino del desarrollo personal, que muchísima gente, afortunadamente creo, cada vez más, ¿no? Cada vez más yo creo que la gente siente esa necesidad de crecimiento personal. ¿Qué puedo encontrar aquí distinto? Porque hoy hay mucha información, ¿no? Claro. Muchísima información al alcance. ¿Qué vamos a encontrar, además de una nueva tecnología? ¿Qué vamos a encontrar de información que nos diga si es que este libro fue como el parteaguas en mi historia? Mira, y qué bueno que mencionas esto, porque desgraciadamente hay mucha información de autoayuda que es bien peligrosa, que no está bien fundamentada. De hecho, ya hay lo que se llaman las sectas del desarrollo humano, que estos que son intensivos de fin de semana, que los desvelan y que no los dejan salir y que tienen que traer más personas si quieren recibir su diplomita, ¿no? Pero este libro cuenta con técnicas de la terapia gestal, de física cuántica, que son cosas científicas, que son cosas más profesionales. No es un libro que vas a leer en dos días. Es un libro que hay que detenerse, hacer los ejercicios, y es un libro que te va a llevar a un viaje profundo, por un lado, hacia ti mismo, para que te conozcas, pero por el otro lado, tiene técnicas de física cuántica para que haya un cambio vibratorio. Lo que viene aquí, créanme, está perfectamente documentado y esto funciona. Y estos cambios a nivel vibratorio, lo que hacen es que, digamos que, cuando tú quieres sintonizar una estación de radio, lo que haces es poner la frecuencia específica. Bueno, pues lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Necesitamos ponernos en la frecuencia específica para crear un cambio. Y decías que esto también es físico, porque, bueno, yo creo que esta información, la mayoría la hemos escuchado, porque hay que vibrar en positivo. Y antes hablábamos de temas sociales que hoy están aconteciendo en México y, bueno, en el mundo, pero no nos vamos a tener eso, sino sabemos, hemos escuchado hablar de esta vibración, somos energía, bueno, eso también lo sabemos, pero ya ha aterrizado en la física, decías que el cuerpo te habla. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a poder encontrar. Esto es lo que vamos a encontrar. Van a aprender a ingresar a su propio campo inconsciente de información, porque nuestro cuerpo tiene la información de tu árbol genealógico, de tu proyecto sentido, es decir, de todo lo embarazo, que no saben la importancia que tiene, y luego tus creencias inconscientes. ¿En qué estás vibrando? Porque tú me puedes decir, si yo te pregunto, a ver, Rosalba, ¿te crees inteligente? Ay, claro, yo me creo inteligentísimo, pero a lo mejor lo verifico, lo verificamos muscularmente, y tu cuerpo va a decir no. Entonces, tú a nivel cognitivo dices, sí, sí me creo inteligente, pero a nivel inconsciente no. Y lo que va a crear tu realidad no es lo consciente, es lo inconsciente. El 95% de tu realidad es el inconsciente, no el consciente. Por eso es que hay que transformar esto, y sobre todo, hay que tener conocimiento de que las emociones, lo que tienen mayor carga vibracional, no es tanto el pensamiento. El pensamiento te genera emociones, las emociones te van a generar conductas, y las conductas, pues las vas a manifestar, ¿no? Pero cuando tienes conciencia de cuáles emociones son las que tú estás vibrando, y tienes más cuidado, pues aprendes a gestionarlas, y subes tu vibración y empiezas a crear otra realidad, a manifestar otra realidad. Pues nada más los vamos a dejar con la curiosidad para que compren el libro. Ajá, claro. Para que vayan a comprar el libro y practiquen y hagan. Dicen que los libros no solamente son para leerse, sino para vivirse, y este trae todo para... Este sí, es un libro de trabajo. Maravilloso. Práctica, práctica, práctica. Si nos recuerdas tus redes sociales, Eli, para que te busquen. www.elimartinezser1.com Y Eli con I latina, no con I y griega. elimartinezser1.com Mis redes, Facebook, Instagram, Twitter, este, YouTube, elimartinezser1. Muchas gracias, Eli. De qué? Por el tiempo. Un placer. Gracias y quédese con nosotros aquí en Sociales 3.0. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!